Hola, bienvenido. Volvemos a nuestro proyecto ya habiendo revisado un poco qué es Python y cómo trabajar con este lenguaje de programación. Lo que vamos a hacer ahora es lanzar nuestro proyecto en el navegador. Para ello tenemos varias formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos venir a un terminal y desde aquí, utilizando Python, fíjate que estamos en nuestro entorno, podríamos ejecutar manage.py run server. Solo por hacer esto, se va a lanzar nuestra aplicación en el puerto 8000, que es donde por defecto queda configurada. Y aquí puedes ver que ya tenemos nuestra aplicación con Django. Esta sería una aplicación Django de base sin ninguna configuración previa. Si quisiéramos, podríamos ejecutar command C, control C. Y ahora si queremos cambiar el puerto, le decimos que queremos ejecutarlo, por ejemplo, en el puerto 5000. Ejecutamos el mismo comando con el puerto 5000 y ahora se va a levantar, como puedes ver, en el puerto 5000. Así que ya vemos que es muy fácil lanzar nuestra aplicación. Vamos a pulsar command C para limpiar o control C, pero nosotros no vamos a trabajar de esta forma. Vamos a cerrar y vamos a venir aquí arriba a tools, donde tenemos run manage.py task. Esto nos va a permitir ejecutar las tareas del archivo manage.py, todas las tareas que nos ofrece. Nos va a abrir una especie de terminal en PyCharm y aquí ya podría escribir run server y automáticamente me autocompletaría para informarme de toda la información que puedo ejecutar. Por ejemplo, iniciar una aplicación, un proyecto, bueno, hacer cualquier cosa. Nosotros vamos a ejecutar de nuevo run server y además en forma de placeholder, esto es un comentario, un placeholder que me ofrece PyCharm. No lo he escrito yo y aquí podríamos poner el puerto, por ejemplo, el puerto 5000. Ejecutamos y en el puerto 5000 volvemos a tener nuestro proyecto. Para parar el servidor tendríamos que pulsar en el stop y con esto ya tendríamos el servidor de Django parado. Y podríamos, si volvemos al navegador y actualizamos, fíjate que nos dice el problema al cargar la página porque se ha parado. ¿Qué más podríamos hacer con esto? Bueno, si nosotros quisiéramos cambiar el nombre del app, porque aquí tenemos app y aquí app, imagínate que queremos cambiarle y llamarle config, por ejemplo. Le daríamos refactor. Vamos a pulsar en do refactor para cambiarlo todo. Y ahora si venimos a tools, aquí en run setup.py aparece deshabilitado. Esto es así porque se ha desconfigurado el proyecto. Ahora tendríamos que venir a preferencias y desde aquí tendríamos que venir a lenguajes y frameworks y aquí tendríamos Django. Fíjate que nos dice que tenemos que especificarle un archivo de settings. En este caso le estamos dando el archivo de settings incorrecto que sería este de aquí, appmanage.py y debería ser, en este caso, config. Vamos a coger el pad para decírselo correctamente ahora. No aquí, disculpa, sino aquí arriba donde tenemos las settings. Así que pulsamos aquí y ahora nos vamos a ir a config y dentro de config nos vamos a ir a settings. Pulsamos en open y ahora sí que nos queda configurado y ahora sabe dónde tiene que ir a buscarlo. Si pulsamos abajo en apply y en ok, venimos a tools y fíjate que de nuevo aparece. Si venimos a settings, al archivo de configuración de nuestro proyecto, ahora dentro de config, vamos a bajar un poquito. Fíjate que aquí aparece appurls y ya no es appurls sino que es configurls porque va a buscar este archivo de aquí. Así que también tenemos que hacer este cambio para que todo funcione. Y ahora sí, si lo hemos hecho todo bien y venimos a tools, run manage pay task y ejecutamos aquí run server sin cambiar el puerto, en el puerto que viene configurado. Aquí tenemos localhost 8000 y fíjate que de nuevo nuestra aplicación vuelve a funcionar. Así que si deseamos cambiar el nombre del paquete de nuestro proyecto, lo podemos hacer de esta forma tan sencilla. Tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando en este caso con PyCharm, que tenemos que hacer una configuración adicional con Django y luego también cambiar las urls para decirle el directorio correcto de las urls. Con eso ya lo tendríamos todo listo. Lo que vamos a estar haciendo en el próximo vídeo va a ser un hola mundo. Ya que sabemos cómo trabaja más o menos el IDE, vamos a crear un par de aplicaciones, veremos qué son y haremos un hola mundo para que veas lo sencillo que es dar tus primeros pasos, en este caso, dentro del mundo de Django. Un saludo.